Un reconocimiento por los importantes logros en seguridad alcanzados en dos de sus contratos con nuestra compañía, la empresa colaboradora Ingeniería Civil Vicente, ICB, fue premiada por el Instituto de Seguridad del Trabajo, IST. La distinción fue entregada por representantes del instituto, quienes destacaron la gestión preventiva y el compromiso de los distintos equipos de la empresa. De este modo, el contrato SIOM, Servicio Integral a la Minería, fue premiado por alcanzar más de un millón de horas hombres sin accidentes con tiempo perdido, mientras que el contrato Caminos fue reconocido por lograr nueve años sin accidente con y sin tiempo perdido. Felicitarlos y agradecer, dado que este es el tipo de empresas colaboradoras que nuestra compañía hoy necesita y requiere para ser los mejores en el año 2020. Es bueno que nos reconozcan, es decir, esto para traspasar a la gente nuestra de arriba, que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y seguir por el buen camino que estamos. Nosotros somos muy proactivos en el tema de lo que es seguridad, siempre estamos buscando cosas que hacer para emplear la seguridad. De esta forma, nuestras empresas colaboradoras están demostrando su férreo compromiso con el valor de la seguridad.